hola buenas noches hoy haremos el unboxing del nuevo disco y dvd de del concierto de kyle minosh de kiss me once es una imagen del concierto me imagino los labios y bueno está interesante porque vienen dos discos en audio del concierto más el dvd más extras a mí me encanta kylie entonces cuando supe de la existencia fui a comprarlo está un poco caro por ser los tres discos sin embargo lo compré en descuento pero bueno ahí está está padre la portada y bueno abramoslo este disco último de kiss me once es muy bonito es muy bonito el disco y bueno kylie me gusta demasiado entonces veamos cómo es por dentro aquí está wow este es el dvd y bueno aquí están los discos disco 1 y disco 2 está chido excelente y bueno viene el booklet aquí está aquí vamos a kylie muy guapa y bueno aquí el track list y fotos de del concierto ah ah perdón 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 y muy diva aquí con un negro sabrosón y bueno Está padre En realidad me emocioné cuando Cuando vi que salí a la venta Y pues bueno, me gusta mucho Me gusta mucho, mucho Kylie Y aquí está Kylie Minosh Kiss Me Once Muy bien Ojalá esté chido Y pues lo recomiendo Saludos a la banda